Vamos a jugar Mayora, vamos a jugar Mayora, para poderlo jugar. A ver, ahora sí... Bueno, bueno... No, todavía no... Creo que la he regatado... Ahí está. Perfecto, ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Vamos a jugar un rato al Mayora's Mask. He estado algo cansado estos días, así que por eso no he estado haciendo tantos streams últimamente. Pero ya, ya, ya toca regresar bien. Estoy investigando y resulta que no puedo conseguir más botellas de las que tengo ahorita. Que era lo que quería conseguir. Espera, necesitamos tiempo. Regresamos en el tiempo. A ponerlo en el moneyhood. Bueno, podríamos hacer la misión esta que es la de... Es la que nos faltó del Deku. Pero para esto necesitamos primero... Recuperar nuestro battle. Así que vamos a buscar primero nuestro dinero. Hay dos cositas que puedo hacer ahora. Hay dos cositas que puedo hacer ahora. Hay dos cositas que puedo hacer ahora. Antes de hacer el pico nevado. Está el hecho de que podemos conseguir un corazón, pero creo que eso lo podemos hacer en la noche. Y está el hecho de que podemos hacer la misión de los Deku Scrubs. Pero para hacer la misión de los Deku Scrubs necesito dinero. Creo que lo vamos a dejar para el final del stream. Primero vamos a hacer la masmorra. Creo que puedo hacerlas en el primero. Bueno, les dejo. Creo que puedo hacerla ahorita. Después vamos a ir a buscar, a checar lo de la luna. Ok, por aquí no es. Creo que me equivoco otra vez. Quería ir a la otra parte. La donde tiene la vieja. Que me podía dar las rupias. Para acordarme bien. ¡Mapsur! Hola puicocha a su padre. ¿Por aquí era? Ay, hoy realicé la quinta fecha del torneo de poder. Un evento de freestyle que yo organizo. Estuvo bastante bien, llegó bastante gente. Pero... F***, qué cansado, que siento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué necesitas? Ah, vamos a sacar rupias. ¿Quieres jugar algo? No hay que jugar con esto. Dame... 80 rupias. Puseles suavemente. Para que puedas disfrutar bastante, bastante hay más. Ok. Pues que ahorita ya estoy jugando esto, o sea... No es que no quiera, como dije, es que por ejemplo ahorita no tengo una comunidad tan grande para decir de repente ¡Vamos a jugar a este juego todos! Este... Porque pues no se podría, nada más jugaría contigo y pues no sería chido para el resto de gente que igual quiere ver las cosas en el canal. Ya sea o aquí, o en el resubido. Vamos a salir de aquí. Ahí está. Ok, vamos a intentar hacer las partes La verdad, tengo juegos que se pueden jugar entre muchos Es que está bien, pero Igual, checa directamente el Discord Hablan por Discord y luego ya después Ya que no estemos aquí jugando Jugando aquí en vivo Podemos jugar un juego así entre varios Estaría igual cool El Yu-Gi-Oh Pro Tú con el Yu-Gi-Oh, güey Ok, vamos a tratar de hacer el tiempo Tenemos que hacer esta misión Intentar hacerlo en el menor tiempo posible Ah, caray, el Creature Fighter no lo conozco ¿Ese de qué va? Y el Pokémon Shadow que se puede jugar en 4 El Shadow es buenísimo Y en algún momento voy a echarme unas partidas Partidas de Shadow Pero primero quiero hacer un equipo Pokémon En un Ouslock Es algo que igual tengo pensado en algún momento Meter con Ouslock Ah, ahí la cagué El Taco Boy El Taco Boy no lo conozco ¿Ese de qué va? Bien Ok, se acabó 1,26 1,26 Increíble ¡Ese es el record! Toma esto Bien Roca por buras Tenga, se 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 rompe Ok, ya que tenemos esto Vamos a dejarlo esto Para venir Al otro día Pero antes Debo conseguir Ir a buscar a estos morros Mira, mandamos un mensaje por Discord Y podemos jugar acá por fuera O sea, podemos jugar por fuera también de los streams Eso igual estaría cool Ahorita en stream Tengo hasta ciertos puntos de series planeadas Y puedo dejar algún día extra Para jugar con fans Y jugar algo chichido Pero pues de momento ahorita no Igual aguante Porque voy a sacar lo que es el servidor de Minecraft Pero ya que acabe el torneo Porque pues ahorita es lo que me consume El presupuesto realmente Es como que la inversión La inversión que estoy haciendo No, esto se va a agarrar todavía ¿Dónde era? El observatorio No recuerdo dónde era el observatorio Creo que era por aquí Para poder encontrar Lo puedo decir Lo puedo decir Lo puedo decir Ah no, sí estoy bien Sí estoy bien Sí estoy bien Es dos Uno Cinco Cuatro Tres El Taikobui No lo conozco Ni el Kretos Flora Este Eso es de qué van Cambiamos de máscara No No Ahí está Cambio tanto de cara Que ya le recuerdo La mía El juego de ritmo De tocar el tambor La verdad no lo conozco O sea, él lo conoce No Me suena absolutamente nada Una disculpa Venimos para aquí Para que pueda checar estas cosas Sí, sí quiero ver el telescopio Ah no, era aquí Ahora este me muestra Ey, no me muestra el trasero Son las 23 ¿Qué hora estás disponible Para jugar algo? Ah, bueno Aquí son las 10, 18 Son las 22 20 igual O sea, es una hora de diferencia Mándame mensaje temprano Hace unos minutos No estaba tan ocupado O sea, de hecho Me quedé dormido Estaba algo Estaba bastante cansado Este Entonces tú Mándame mensaje Y ya que haya tiempo libre Realmente también la cosa Es que no suelo tener Mucho tiempo libre Pero Pero puedo hacerme espacio Para jugar algo Después de Conseguimos esto Y esto lo vamos a guardar Bueno, puedo conseguirla De una vez Realmente La vez De una vez De una vez Suiza Pero Es que계ce Que La vez Mañana ¡Súperos! Ya es ¿De verdad de Tengo que Ya es Oh, parkour, papá, parkour Bueno, ya que estamos acá Todavía no, todavía no, todavía no Tenemos que ir a esta cosa Para poder encontrar Lo que nos va a faltar Porque si no lo hago Luego no me voy a acordar Después de la mazmorra Y al jefe enfrentar Me siento ya lo tranquilo Para hacerlo en el vinilo No lo tengo que meter La de sentido, my pants ¿Dónde, güey? Te traje esto ¡Ah! ¡Echa piedra! ¡Echa piedra! Tienes que dármela Acá me quedaré, hay mi lugar aquí Voy a dejar esta flor de eco Y tenemos papel Bueno, como ya terminamos todo lo que tenemos que hacer por ahora Tenemos que esperar hasta el otro día Y en la noche Pero como probablemente ahorita vamos a estar haciendo lo que es el reto de la mazmorra Pero este te gana Aunque esta sea la mazmorra Vamos a ir directamente Vamos a volar Ah, Snowhead Nos ponemos la máscara de los gorones Y tenemos que cantar la canción de Cuna Es A A A un lado, al otro A un lado, al otro Ok No, es Ok, dame un segundo ¿Qué me falta al final? Ah, a un lado Ah, ya Ah, me... No No Ah, no Si Tan 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 No Ahí está Se va Mimir Se va Mimir Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y se murió Está desnudo Y yo solo traigo mi sombrero Espera, espera, espera Esto se me interesa Ah Ah ¿Traes un tapen Tapenepes? No, no traigo tapenepes Ahí está Ya tengo una vida extra Oh Si es cierto Traigo un tapenepes Ow Hazlo Mentor Casi En Me Tien 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Toma! Vida completa, perfecto ¡No! ¡Joder! ¡Uy! Combo Breaker Fatality Espera, ¿qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Oh, dulcera! Corren, por favor, que impedimos nuestra plegaria ¡Solva las anas atrapadas en el tema Snowhead! Ok Ok, pues vamos al pecado Vamos, Comón Al templo de los corons Para poder hacer Lo que tenemos que hacer Estoy medio ronco, no hay pedo Estoy medio ronco, pero eso me pasó por adelantarme Bueno, o sea, no estoy ronco por adelantarme O sea Me refiero de que yo hubiera llegado ya, pero me adelanté Ay, todavía tengo que hacer unos cronogramas de actividades Ok, eso me iba a dar Joder Joder Ahora sí ¡El banano! ¡Bienvenido! Bienvenido ¡Bienvenido! 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 Voy, disculpen Es que no soy psicólogo Pero normalmente es Bastante común Que mucha gente como que me pida como consejo O ayuda, entonces es como de que Pues es que no puedo dejar a un amigo En una mala situación Ok, esto no se puede romper Entonces vamos acá De un Putazo O sea, aquí intuyo que no hay ni de pedo una Pero No pierdo nada con preguntar Ok, vamos a entrar primero Oh god damn it Ah, ya recordé ese término Tengo flechas, ¿no? Ya conseguí flechas, ¿no? No, todavía no Ok Apenas tengamos flechas Vamos a reventar esa Para tener esa hada Creo que nada más La única de esta habitación Espero Ok, ¿qué quiere estar él? En los lugares muy desvalosos No puedes darte vuelta como un gorón Y caminar por allá ¿Por qué no lo intentas? Ok Sugerir que se deberías cambiar de juego O por eso no podemos jugar Joder Joder Jugar con viewers A este minuto Ok Deja, pongo la encuesta Paul Cambiar de juego Cambiar de juego Voy a tener que hacerlo Estoy bien sentado O sea, voy a tener que hacerlo por fuera O sea, lo voy a tener que hacer O sea, lo voy a tener que hacer grabado Y pues va a ser un día menos de stream O sea, si es así Igual lo que hago es que Ok Termino esto Y ya Este Se guarda Se termina el stream Porque al fin y al cabo Todo esto se sube a YouTube Me lleva a la verga 50-50 Ni modo Nos quedamos De otro día, Maxur Otro día Otro día Es que yo no juego Otras cosas Y muchos de multijugadores Directo Tengo el Pico Park Pero tienen que comprar El Pico Park O sea, quedó O sea, quedó Si, no Quedaron 50-50 Encuentran Y es que al fin y al cabo Por ejemplo Aquí este canal va de series Realmente Es de detalle Tengo que sacar Tengo que sacar Tengo que sacar Tengo que sacar Madre 30 dólares 30 dólares No, ni de pedo Ay, que hijo de puta Jodida caja Jodida caja Jodida caja Jodida caja Vamos de nuez Vamos de nuez Ay, es que hay ya Que me voy a quedar aquí Todo el stream Me lleva a la ver Joder 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 Ay, vete a la mierda Ay, mira Si son dos Ahí está la otra Esto cambia la cosa Papá Vamos a acabar con esa chingadera Ahora Ahora Nos ponemos la máscara Ahí tenemos la primera Bien Vamos por la segunda Ven para acá, papá Bien Bien A ver Derecha o izquierda Vamos por acá Vamos por acá Me pregunto si le voy a hacer algo a este Vamos a agarrar de una vez el cofre Vamos a agarrar de una vez el cofre Vamos a agarrar de una vez el cofre Ok, no le hago nada Intuyo que la otra hada debe estar en algún lugar de aquí arriba o destruyendo esa cosa Así que no me preocupe Así que no me preocuparé por ella por ahora Uy, qué atlético Tengo el mapa, ¿no? ¿Por qué no tengo el mapa? Ok Según yo Estoy bien sentado Pero me puedo hacer un poquito más para atrás Oh, Dios mío Damn it Oh, God damn it Ergo por aquí Ah, sí Ok Ok, vamos a ver qué hay aquí abajo A ver, vamos a checar si... Oh, no No Ok, vamos con esta ¡Oh! O sea, no lo voy a tener hasta que tenga la brújula, ¿verdad? Espera, me está dando flechas ¿Por qué está dando flechas? ¡Boliviano, gracias por el follow! ¡Boliviano, gracias por el follow! Ok, vamos arriba ¡Vamos a este! Ok, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Habrá algo por aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos una llave! ¿Qué más puedo hacer en este lado? O sea, entiendo que esto lo tengo que dejar aquí Para que cuando llegue chiquito Pueda saltar hacia acá ¡Ah, mira, se irá ahí! Me están dando la mar de flechas, ¿eh? Ok, pero tengo una llave pequeña O sea, intuyo que no, pero... O sea, ya me lo temía, pero... No perdía nada por intentar No perdía nada por intentar Ok ¿Quién es a la verga? Ah, joder Bueno, pues por acá no es Y aquí ya no hay armas En el bófago habrá las puertas cerradas No Ok Sopamos las carreras Listo Bien, sabía que había faltado una Toma El corazón que me faltaba Y vamos hacia esta Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho por la gente? La brúmula Pero, ¿por qué no me aparece el mapa aquí? ¿Se habrá buckeado este pedo? Ok Ok, vamos a salir y volver a entrar al campo Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Pasa, ¿qué pasó? ¿Y el flaco? Allá, otra le va Ok Cuidado que termine stream Ok Cansado, pero sí Descansa, pa' Perra asquerosa Perra asquerosa Ahí está Ahí vino mi jefe Ok, vamos a ir Ok, ya tengo la brújula, pero ¿hora qué? Aquí ya estuve. ¿Qué fue que hice esto? O sea, de aquí ni de pedo llego. Y aquí no había más que el cofre. Ok. Nada más que esté igual ahí arriba. Me parece muy, muy frustrante el hecho de que no pueda ver el mapa. No, no, no. Y que aquí no pueda hacer absolutamente nada. O sea, algo estoy haciendo mal. Algo estoy seguro que estoy haciendo mal. Joder. Bueno, aparte de esto. Joder. 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 Ok, vamos a ver el panorama Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama por el frío que provoca Mi no entiende O sea, la cuestión sería activar esta Pero, ¿cómo? Ok, vamos a investigar de nuevo las frases que ya pasamos Porque la verdad estoy algo perdido Hola, Brenda Hola, Brenda, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Estamos aquí jugando un rato el Mayor of Mask Este es mi juego favorito Nada más que ahorita tiene años que lo jugué y estoy muy perdido Espera Easy No ¿Puede ser a por arriba? Ok Es que no puede ser que aquí no haya nada Ah, no, si ahí es esto Fuck Ah, okay Ernesto ¿Qué onda Ernesto? ¿Cómo estás? a ver si la montaña no va a mahoma investiga si hay tutorial en youtube para ir a la montaña templo si porque adidas va a 10 vueltas por el mismo lugar varias veces no lindos comerciales ok vamos a lanzar hasta el templo y pasamos a esa parte ya lo hicimos me estas jodiendo me estas jodiendo donde coño estaba esto donde chingados estaba esto huevo ah ah encima que realmente no me sirve para nada es una ad y ya ok ah que es lo unico que tengo que hacer ahi ajá eso ya lo hice eso ya lo hice eso ya lo hice me tengo que caer tengo que ir a la otra parte eso ya lo hice ok aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa otra ίνas todo se sakao asi acá ca ca que brosa de blanco mire aqui ¡Suscríbete! ¡Ah! Pues eso, dime juego Hola juegos, ¿cómo estás? Bienvenida Soy Omar, ¡oh! ¡Bienvenido, perdón! Ok Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Maldita sea, maldita sea ¡Joder! ¡Qué coraje, wey! ¡Qué coraje! ¡Qué estrés! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Espérate! Si yo tengo... Si yo tengo... ¡Ah! 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 La llave para abrir esa puerta! Espera 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Plink, deja de saltar! ¡Easy! No, no puedo irte a uno así. Vamos, despacito Despacito Ah, no llega Espera, y si Falta arrastrar algo Vas a hacer sacar el arco solamente para ver eso, ¿verdad? Ah, y otro punto muerto Ah 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 ya para acabar de rematar joder joder ah 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 ahora si ah 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 vete al carajo ok vamos a quitarnos la bodyhood porque nos quitan precisión ah ya estoy aquí por el lado de aventura ah 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 deja de hacer ese doble salto link ah 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 Ok. Listo ¡Ah, bien! ¡Hungo! ¡Hungo! Que no se, pero yo la aprieto. Huevos. Ok, ahorita lo voy a activar, pero necesito ver que onda. ¿De qué me sirve que es este río? No, no. No, no, no. No. ¡Huevos! No entiendo. No más que sea esto. ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué fallezca! Me va a doler. ¡Uff! 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 ¿En qué juega? ¡Es un emulador! ¡Es un emulador del... ¡Del Nintendo 64! ¡Uff! Ah, esto es una flor de co... Ajá... Entonces... Ay, no... Ay, Dios mío... Ok, ok, ya vi qué tengo que hacer, pero... ¡No! Cerca... Es que jugar en la PC, un juego del Nintendo 64 no te dé la mejor precisión que digamos... ¡Ahí está! No veo nada... ¿Qué me sirve estar aquí? Realmente no veo absolutamente... O sea, es que esto es una flor... No veo que tenga que descender absolutamente nada... Uff... O sea, después puedo venir a esta... Ok, va, va, va... ¿Hay algo a lo que deba golpear ahora? O sea, hay una hasta acá arriba, pero... Ok, creo que de momento no... Ok, creo que de momento no... Bien... Vamos a reventar arbolitas de nieve... Ok... ¿Qué rayos es esto? No, espérate, necesito esta... Necesito... Esta... Y esta... 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 Хотя... Esta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! Osea, es que las Bonnie Hoods lo hacen muy rápido. ¡Gracias! Las Bonnie Hoods facilitan mucho este pedo. ¡Gracias! ¡Ah, cerca! ¡Cabrón! ¡Gracias! Ok, eso es más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Bien! ¡Easy! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fantástico! ¡Axtástico! ¡Easy! ¡Peasy! ¡Lemons! Flechas de fuego Magia y pasión Filtros de amor Que cuidan de él Acompáñame Ok, vamos a poner una vez las fechas de fuego Vengo de parte de José Omar, profe, prefiere el Boink de mango o el de uva ¡Gracias por esos bits! Este, la gorda menor Este Eh, Boink de mango o el de uva Creo que el de mango Creo que el de mango está más chido O sea, tiene rato que no tomo Boink Pero el de mango es La gloria Ok, vamos a intentar durar Estamos acá arriba Vamos a entrar de una vez en su Ok Ah, no No, doble no Bueno, no importa, no importa, no importa No importa, no importa Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Ahora vengo ¡Gracias por el follow! Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar ¡Suscríbete! ¿Para qué me hizo saltar si no llego a ninguna? No comprendo Es porque si llego, llego a esta ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Claro que nada Ok, ya desbloqueamos esta Ok, ahí está Espera, de hecho Profe, ya probé el delido Zelda pronto que guay ¡No, todavía no! Tengo un amigo que me lo va a prestar Pero... Yo todavía no lo pruebo Ok, bien Pero dicen que es el mejor Zelda ¡Esto es mi favorito! No me tocó a mí, irónicamente Pero... No se apagan, ¿verdad? No, no se apaga ¡Ajá! ¿Y cuál me falta? ¡Oh! 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 Ok, bien, aquí va a haber nada, ¿no? Sí, me imaginé. Primero que nada vamos a quitar esto. Esa postura, ok. Este ya se apagó, así que vamos a prenderlo de nuevo. Bien. Póngase a verga, profe. Nada más porque... ¡No! ¡Uff! Ok, ok, ahí está. Una veintiuno. Todos se rieron de mí. Este flow solo como yo te entrego diez mil, debo decir. Mira cómo sigo con el verso improvisado, demostrando a Catarrasso que tengo el talento al mando. Ya te gané, ya te mostré que tengo el nivel, lo puedo... ¡Oh, fuck! ¿Qué es esta puerta? Está cruzado. Todo se desconectará de una vez ese. ¿Qué va a hacer? No, chepaque, pero... No, chepaque, pero... Para algo, shervira. Vamos por la puerta que nos falta. Ok, vamos a subir otra vez ¡No! Laberínticos, laberinticos, laberinticos, laberintosos Agárrate, cara de... Ahí está Bien ¡Ay, por el amor de todos los santos! Vientos Ahora vamos por el otro lado Ahí, la salida Ah, por acá ¡Bieeen! Dame, 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 dame Quiero, quiero, quiero ¡Oh! Pero no es problema porque me voy por acá Y todo chido ¡Ay, por el amor de todos los santos! Ya, muérete Ya, profe, siéntese libre de todo lo que tengo que decir ¡No, me siento libre! Lo estoy diciendo solamente que no siempre digo tantas groserías O sea, sí, pero no Ah, aquí no hay nada de mi local Mi madre ¡Oh, tú, cómo chingas! Aquí no hay nada Ah, mira Ah, o sea, yo pensé que estabas ahí, güey Quémate en las llamas del infierno Ok 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 Acércate ¡Bieeen! ¡Bieeen! ¡Corazoncitos! Ahí está Ok Vamos a agarrar esto Uy, ya vamos a ir por la noche el segundo día Vamos a apurarnos Eh, ¿por qué no? A ver, entonces tiene que ser por acá Son de esos Son de esos Son de esos Son de esos Ok Ok Nos quitamos la máscara Pero no es la máscara Es el que la máscara Es el que me la máscara Je ¡Yay! Otra adita Ahora Estamos a subir Hacia allá Y para eso ¡Uy, qué hermoso muchacho! ¡Genshiro! ¡Bienvenido! Estamos jugando Mayora Amanecer De segundo día Y apujamos ¡Ah! Apujamos Esta Saltar Saltar Que mis ¡Au! ¡Oye! ¡Oye! ¡Puta madre! ¡Hasta la! ¿La llave? ¡Ojo de té! ¡Ojo de té! ¡Ojo de té! ¡Ojo de té! Ok Creo que arriba Ya no me falta Nada Ahora La pregunta es ¿Cómo subo? Vamos a buscar Puerta por puerta Porque ahorita No me acuerdo Ni cómo subir Ok Por aquí No es Entonces ¿De qué te diste cuenta? Cuéntame ¿De qué te diste cuenta? Cuéntame ¿Por qué neta que yo tengo El nivel para tirar R-A-P-P Perdóname Porque tiro la vida Aquí es en la tarima Pura rima fina La que se avecina Aquí ya se termina Tu vida Aquí en la tarima La rima Que es fina Acá Acá Hay una especie De historia Que tiene La canción Del Templo del Fuego ¿Sabes que sí? ¿Es un drófano Porque el recántico Se realiza? ¿Sí? Estoy jugando Para ser la versión De juego Porque tiene Da más rollo Escucharlos Oh, ok, ok, ok Sí, sí sabía Pero Aquí Ay, ¿qué hice? Te quedé jugando Me dio miedo O sea Me voy a arrepentir Después de esto Porque va a ser Una flojera Pero ¿Qué fue lo que abrí? Aparte Ahora me voy a probar Unas cervezas Oh, cool Ay, que antoja una cerveza Debería bajar por una cerveza La verdad Hoy iba a tomar Unas cervezas Bueno, iba a ir Con mi novia A comer Alguna cena Y iba a aprovechar Tomar una cervecita Que se me tomó Pero Pero pues siempre No se pudo Va a ver si mañana Hay chance Joder Joder No Fuck Que estrés es esta parte No voy a escuchar La música de este templo Porque encima Se escucha Del lado derecho Y este Y eso Que no llegaste a ver El primer jefe De este Ese es un jefe Comprano de tribal Que está Como que no le sacan El pito a la boca Ok De más Para atrás Joder Es que me da culo Si no estoy Completamente Recto Ahí está Ahí a mi lado Está la puerta Encima Estos días Tengo casa Solo Si ya sabes Si entiendo Entiendo Pero no fuiste Con tu hermano Por una cerveza O tu hermano Ya no vive contigo No te atrevas A caerte Cabrón No te atrevas A caerte Bien 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 Hijo de tu puta Bien Una cervecita Diez Ok Ok No hay nada Ok Ahora tengo una llave Que habitación Tengo cerrada Pero había salido Y fue a buscarle Para ello Ah ok 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 Ah espérame Falta no me recorrer Una habitación Bueno Dos Dos No entiendo 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 Lo que no entiendo Es que no recuerdo Es que no recuerdo Cómo volver a subir Ok Esto me lleva A esta parte No hay necesidad De volver a pasar Por aquí Creo que nos va a dar Pesadillas ¿Qué? Está habiendo una serie Trágica Ah ¿De qué trata Maxur? ¿Qué trata Maxur? Cuéntame ¿Qué? Ah Es que no estoy Entendiendo Cómo tengo que subir O sea Sé que tengo que ir Arriba Ahora que ya está Esa cosa Para romper Algunos pilares Pero Ok, todo esto Aquí 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 ¡Huebulas! Ya les digo, si no pueden verse es porque si es Fíctor o no se los vean o no se obligan Pues ya depende de cada quien, creo De un torneo en el cual todos los perdedores mueren y el que gana su premio es el guía de los órganos Todos los perdedores ¡Oh, suena cool! O sea, perdón, pero suena el tipo de series que me gustan Este... Ah, claro, he equivocado Este... Me gusta mucho la historia así como estilo Bada Royale O sea, que tienen que ir muriendo Pero, ¿cómo se llama la serie? Ah, la cagué, la cagué Fuck O sea, es que no es tan difícil, la cosa es que... Ah, ¿es el juego del calamar? No, güey, no No, güey Ok No gana por lo... O sea, no te ganas el dinero los órganos de las personas No, 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 no El dinero te lo regalan O sea, el dinero es porque se está patrocinando un millonario Pero sí, los que van perdiendo mueren O sea, no voy a decir nada porque ya el resto sería spoiler para los que no han visto la serie Ah, pues el juego del calamar es buenísima De hecho, a una parecida es la de Alice in Borderland Es otra parecida Este, nada más que este es un juego de cartas Igual es de... Los que vayan perdiendo van muriendo Uno de mis juegos favoritos e historias favoritas de anime es Danganronpa No he sacado de perder los órganos ¿Te gustan los juegos del hambre? Entonces Más o menos Me gusta la parte Baron Royale de los juegos del hambre O sea, me gusta la parte donde tienen que irse matando Pero me gusta más el hecho de que no depende de pura fuerza En los juegos del hambre literalmente es un Baron Royale de fuerza Los otros son como que son pequeños juegos o son pequeñas cosas que tienen que ir descubriendo Hay como tal un contexto Hay que, ¿cómo se llama? Hay que resolver cosas No es tan fácil como lo mato y ya ¿Me sigo equivocando? No me gusta el mangrova pero no el morbo ¡Es que no es morbo! O sea, no me gusta por morbo Me gusta por los juegos O sea, me gusta la idea de que vayan eliminando de poco en poco Ese tipo de... Ese tipo de... Ese tipo de seres me gustan un chingo No tanto por ver cómo mueren Sino ver cómo resuelven los acertijos Ah, ahora sí Ah, ahora sí No Ok, ¿cómo chingados hubo? Hombre, creo que la primera de todas las series fue para mí la más traumática ¿De cuál? ¿La de Angarrompa? ¿La de Maizono? ¡No, no! ¡No! ¡No! Hay que ser fixo para ganar el juego de Kamala Sin que nadie excepto el matón de Brande con la serpiente ¡Muera! ¡No se puede! O sea, el primer juego Podían pasar todos Ah, ah, el primer castigo del asesino Ah Ah B3, esto lo te diré Dangarumpa B3 Dangarumpa B3 La muerte de Kaede Esa para mí es la más traumática, la más fuerte Igual y es por aquí ¿Eh? 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 Estoy perdido ¿O no? La cuestión es seguir viendo a Garropa por la de Leon Voy a decirte que no después de B3 que no la he visto No, no pasa nada Bueno, el anime de 3 Ok, si, pero Bien Pero, ok Recomiéndote un canal, NicoV El jugó ya de Garropa 3 Y es muy bueno su gameplay Ahí está Ahí está, papá Ya he visto el anime Ah, ok Entonces nada más te falta el juego No No te quieras pasar de jerga Ah En algún momento tengo que jugarlo acá en el canal Pero tengo que jugarlos en orden Va a ser el primer juego que voy a jugar cuando se me acaben las series Estoy pensando que pasaría si ahora bajó esa Porque ahora esta va a quedar bajita Esta va a quedar bajita Y si bajo esta Oh, tal vez no Ya hasta que Rangu no suba a Garropa 3 Va a pasar un rato Creo que no lo están traduciendo O sea, creo que es más probable que yo suba primero a Garropa 3 A que Rangu suba a Garropa 3 Más que nada por el hecho de que De que yo traduzco al 100% de inglés A diferencia de Rangu Que no es malo Porque pues entiendo como dicen O sea, si es inglés Pero es un pedo traducir Meterte en la historia Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Hacer chises O sea, es un pedo A ver A ver, que eso es lo que quería hacer Oh, que jodido No estoy entendiendo Que es lo que tengo que hacer Ay, tú joder Ok, lado equivocado Hoy recomiendo mucho un canal Que es Mikovic Que básicamente yo Yo siento que es el Rangu gringo Siento que Rangu Tiene mucho mejor humor que Mikov Pero Putísimo amo ¿Cuántas de esta llevo? Por cierto No llevo muchas, ¿verdad? 8 de 15 Mami chula Mami chula Ven para acá Ya sé a qué salón me falta ir Ya sé a qué salón me falta ir Oh, por Dios ¿Cómo fui tan ciego? Espera ¿Ya voy a quedar a nadar? Quiero que no Dime Me dejar cosas C Central Que salón me falta ir ¿Se acuerdan? Tiene mucho ¿Qué salón me falta ir Tiene mucho ¿Puedo Tiene mucho Tiene mucho De Ah, pues nada más sea que la típica de matar a todos. No, tampoco. Bueno, si no, vamos a volver a regresar aquí para buscar a los odiados. Pero es que ¿dónde está? Ok, lejos de la verdad. ¿Cómo que no puedo? Ah, porque estoy ocupando magia. No veo ningún lugar donde pueda haber nada. No veo ningún lugar donde pueda haber nada. Ok, ya le... Espera. 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 Ah... O sea, es que eso tiene una textura diferente. Ah, parecería que no. Uno creería que sí, pero parecer no. Dime algo gracioso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué en particular? Es que es cierta con la mazmorra, por eso también lo ando medio concentrado. Necesito para poder llevar bien este momento. ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? Ya no entiendo. ¡Nyoño! ¡Aquí coló a matar a los perros! ¡Ay, chavito! ¡Ay, chavito! ¡Ay, chavito! ¡Préstame el cáncer! ¡Ay, me acordé de esas cosas! ¡Ay, chavito! ¿No había pensado lo fácil que es invitar las voces del chavo del ocho? Al menos habla de Kiko, Ñoño y el chavo. ¡Ay! ¡Ya sé por... ¡Ay, ya sé por qué le dicen el burro, don Ramón! ¡Ay, chavo! ¡Qué... ¡Ay, chavo! ¡Ay... ¡Estoy mal! muy buenas a la de Don Ramón a ver chavu a ver chavu no, no me sale, es que es la voz de Don Ramón es de Chilango wey, o sea ando contento porque acabo de entender a donde tengo que ir muy buenas señor quick muy buenas quick señor bromas se me mezclaron las voces lo peor es que solo puedo decir creo que le esperaban ay Don Ramón prestenme chimuelos Don Ramón vuela, vuela huevos no, tampoco me sale la voz de del profesor Gilafales ah no, si fue no, es que no las conozco lo suficiente es que no me tienen paciencia espera 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 un poco un poquito un poquito más la he cagado por mi estupidez no, joder doble 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 ah, es que es de allá oh, es de allá ok, ok necesito primero magia, magia ¿dónde está la magia? au vamos a vos tú ya cuando cantas le cuesta gracias aunque no estás enamorado esa canción bien triste wey espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer por nuestro amor yo te lo pido espera espera ay putos saltos milimétricos no condenemos al naufragio una la verdad vete a la mierda Ahí viene el perro arrepentido Espera, hay una que tenga O sea, ahí tengo que llegar de alguna forma Pero, ¿cómo? Easy Joder, ¿por qué siempre salto de más? Al perro argentino Al perro arrepentido, no argentino ¿Qué confusa es esta mazmorra, eh? ¿Qué confusa es esta mazmorra? Ahí viene el perro arrepentido Con su mirada tan tierna Con el hocico partido Oye, que necesitas de mí De mi otro lado más Al que al ladrar le dice Oh, low No, es el perro que come con cuchara A ver A ver Si ese es el templo grono Me quiero ver en el templo Este En el otro templo Ahora vamos de nuez Vamos a la puerta roja Quiero chocolate Y una cerveza De hecho, ese stream va a estar largo Porque Bueno, este templo está largo Y pues de límite Tengo los tres días Así que Joder Joder Que no es por aquí El chocolate no va bien con las dos Hay cerveza de chocolate No, o sea Debería empezar a checar ¿Qué hadas me faltan? Echaré a revivir mi amor por Blitz No sé ni para qué me voy por acá Si sé que esto está por abajo Por cierto ¿Cuántas hadas tengo? 10 10 15 Bien Pasamos por aquí Volvemos a golpear esta chingada Ya entendí que pasa Ya entendí que pasa Ya no sé qué hacer Para pasarme de esta madre Es que ya no sé Qué salen de falta 1, 2 No he subido al 3 ¿Cómo chingados subo al 3? No te desesperes mi amor Sí, es que Es que no importa qué haga Cada vez que la vuelva a bajar Va a pasar lo mismo O sea Estoy seguro que tengo que bajar Estoy prácticamente seguro Me regalaron otra sub Ay, qué cool ¿En qué caral? ¿En qué caral? qué puedo hacer, quiero una amiga que tengo si no voy a hacer un safe state y voy a dejar ahí porque ya llevo mucho rato perdido ya continuamos el tiempo en la siguiente lo que me gusta del gordon es que es un tanque si no, si no, si no, si no, si no, si no o sea, lo peor es que el que sigue es uno de mis jefes favoritos de todos los juegos de Zelda que he jugado y estoy que me muero de ganas por jugarlo hoy de hecho vamos a aprovechar a hacer algo acá ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero probar? no, póntela no te bajes ah no no, no funciona quería ver si se activaba lo suficiente como para sacar a las alitas pero no, al parecer no y es que sé que me va a faltar el hada de aquí bueno, vamos lo checo después, lo checo después pues ya después de matar a este güey ah, pero esto me lo pasé sin las flechas, ¿verdad? ah, esto me lo pasé sin las flechas ah, ahí me pido una llave y yo tengo una llave bien, ah, por fin avanzamos ah, ah, ah hola listo la pregunta es ¿hay hadas en estos lares? DVD sí la pregunta va a ser ¿a dónde? o sea, ahí tengo que ir pero en dos días se interesa volver a la cosa ¿sabe por qué? ¿por qué? ah, ahí está pero ¿cómo? o sea, ya vi que es ahí ok eso tiene más sentido que es la verdad de persona que es más los derechos de la gente va a ser Crash Bandicoot todo el mundo sabe eso Espera Ya Oh ¿Neta? ¿Dos? Ojalá Crash mola Estaría cool Crash o Rayman Ok Ajá Y now what ¿Ahora qué? Esa es la del jefe Esta es esta Esta está cerrada Creo que se me ocurre Que saltara hacia allá No, pero ahí vengo ¿No? No, no tengo ni zorra idea Ah este y aquí que el banano estoy perdido es que no hay rampa ni mierdas ah ok es que si no estoy cerca osea me falta una habitación del tercer piso pero como llego ahi y dos aditas si hay hadas aqui si hay hadas aqui sera que debo subir esa cosa osea he hecho varias cosas pero no se si ya es el momento de subirla osea sin problemas me acabo esta mazmorra ahorita osea facil sin problemas pero que ha cambiado cual es el cambio en este mundo osea me faltan dos hadas y ya se que una hada esta aqui y el otro esta en el otro cuarto pero el otro cuarto no tengo ni idea de donde esta ok vamos a volver a ir hasta arriba no aqui no hay nada faltan dos benditas hadas y dos cuartos y dos cuartos osea y aqui esta la otra y dos cuartos ah oh ah Ahora sí Lo más fuerte es que el otro Este hasta el cuarto de hasta arriba Ah, estoy muy perdido Bueno, Navi quiere que vaya para allá Bueno, está él Y para qué coño me pusiste aquí ¿Por qué te pones azul? ¿Por qué te pones azul? No Ok, Kyle, no te entiendo No te entiendo nada, Kyle ¿Qué significa que Kyle esté azul? Ok Si no me faltara tan poquito No recurriría a esto Pero es que ya no sé qué hacer Esto ya lo hice Esto ya lo hice Esto ya lo hice O sea, creo que a mí Hice toda esta mazmorra En desorden Ahora para pausa Para tampoco perder tanto Espérate, ¿cómo subió? ¿Y cómo llegó a esa habitación? ¿Es la que está ahí? ¿Es la que está ahí? Oh, ya sé Ya sé qué estoy haciendo mal Ok, está hacia arriba Está bien, está bien, está bien Ahora 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 solo debo regresar ok creo que solo tendría una sola queja con este juego no olvídalo me callé la boca solito me callé el hocico solo yo solo falta una verdad no más una de verdad si no más 17 el No lo pensé Mi memoria de pez no ayuda Y menos el hecho de que esta cosa no te guía Ok, esto ya está quitado No te cargues con piedra De puta madre Oh, por Dios Ahora solo llevo acá Ah Ah Joder Que bien se siente avanzar en esta cosa, eh Que bien se siente avanzar por fin Ahora No Ok, esto solo me hace llegar Ahora somos el Deku Cachan Deku Regresamos a este Joder, última parte Espera Tú eres fácil Te ves fácil Espérate, espérate, espérate Tú, y Tú, y Tú, y O sea O sea O sea, esa parte está fácil Ay, hijo de puta Dice Dice Ah Sí le pegué, wey O sea Oh Ah Ah, odio esa fase Ah, odio esa fase Es el de arriba. Hace el de abajo. What's up? Hasta ya no voy a ir ardiendo. Ya. Bien. Oh. Ya la llave del jefe. Oh. Gracias. Ah. Lo malo. No. Vuelvas a saltar. Uf. Uf. Ahora la cosa va a ser recordar dónde está la ultimadita. O sea, porque no me faltan dos o tres, me falta una. Hadas. Pico nevado. Hola Joss. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Bien, algo cansado. Ya, ya casi, ya, ya casi acabamos la mazmorra. Vamos por el último jefe. Pero me falta encontrar una última hada. Hasta la próxima. Ya. Ahora... Ya casi acabamos ya. Ya. Ya casi acabamos ya. Ya casi acabamos ya. ¡Achinga! Ay, Dios mío, dejó tarea, no recuerdo, la verdad no recuerdo, tengo que checar el libro, pero no me lo voy a poner a checar en directo Ok Ok, es por acá Ok Según lo que vi Esta cosa está aquí ¿En qué streamea? Ah, es un programa que se llama Twitch Studio Ah, estoy desde mi computadora, pero no tengo acceso ahorita, bueno, o sea, puedo acceder ahorita a la página, si quieres ir terminando esto lo puedo checar rápido Ok, vamos Oh, por Dios ¿Tiene una PC Gamer? Yeah ¿Qué es con la que doy clases los viernes? O sea, no he muerto ni una sola vez Ok, de todos modos se van a ir para acá ¿Qué confusa es esta mazmorra? Nada necesitas Las personas han bajado Su flapgנillas ¿En serio podía que se van a ir para acá? No hay cosas así Y yo creo que te hagan que es grande ¿es hå tin No hay cosas así Es incomprensibles Á es que no hay trabajo Subemos por acá Y antes de pasar a uno de mis jefes favoritos de toda la franquicia de Zelda Subemos por acá Subemos por acá Ahora vamos contra el jefe Pero antes Creo que hicimos oportunidad de descanso Si porque tengo que descongelarlo yo Antes que nada Tengo algo para prepararme A ver, a ver, a ver Vamos a agarrar el toro por los cuernos Ok, no sé para qué quiero esto Pero va Vamos a agarrar el soporte del government Esa es notica Dale, 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 dale. Ya lo empecé. Ah, joder. Dale, 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 dale. Ah! Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale ¡Ay! ¡Qué buen combo! ¡Ay! Cruzando la frontera me cruzo con ella, cayó un chico medio raro, pero me cayó bien, joder. ¡Gracias! Me lo pasaré la primera, creo que me lo puedo pasar la primera. ¡Qué ver... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Rómpe! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vete a la fregada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! que me sirve como concentración por cualquier cosa oh fuck es fulminante siiii esta la mascarra y la pieza del corazon este es un contenedor con el sol energía máxima aumenta los restos de WOT el sol a su una 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 Por dioses Por dioses Los hijos y son los dioses protectores Es por eso que son los templos ¿Por qué está protegido por Dioses? Esperen, no me estás escuchando ¡Ey! ¡Espera! Tranquilo güey, no pasa nada, mira. No pasa nada, mira. No pasa nada, mira. No me acuerdo, creo que no diría esta voz. No me acuerdo. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí. ¡Yes, baby! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás esperando, Don Jero? Perdóname por mis errores. Parece que he perdido un poco de peso. Como dice Don Jero, la gran leyenda ha terminado. La ciudad era finalmente lindo. ¡Vamos a meter a nuestro coro! ¡No! Pues realmente parece que no está nuestro miembro se lo haría. Aún así, aunque cuente es cristal. Por ejemplo... No se me da cuenta que aprioré en la montaña. Me acuerdo que no hay nosotros. No hay que ajustar. Seguro que están haciendo los otros miembros. No hay que ajustar. ¿Vamos a ver algo así? No, no hay que ajustar. No, no hay que ajustar. Suscribete. Y dale like. Suscribete. Suscribete. ¿Qué? ¿Qué? No quiero eh. Ah, bienvenido. Bienvenido, cliente. ¿Quiere un poco de café? Ahora, vamos a ver esa espada. Mmm... Ok. bien vamos a estar sin rupias cuando uno i i me voy a llegar a entrar en ahora te va a dejar en el secreto pero hay un poco de el de polvo de oro y te puedo forjar más Fuerte espada, nunca perderás su filo, es la más fuerte de todas. Dale a like si quieres, suscríbete, y dale a like si quieres, mi mami, 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 mami. Ahora debería ir al pueblo por hoy. No. Ah, ya no son lobos de nieve Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Ah, carajo ¡Bien! ¡Bien! No tengo 200 rupios todavía ¿Y si te ofrezco un mejor lugar para vender? No Quiero reclamar mi premio de las hadas también ¿Por qué soy capaz de olvidarme? No, ahorita no, esa visión está medio larga Ah, pues es aquí No Amalecer del último día Ah, ok, sí me dejó acá Vamos arriba, ¿no? Ah, ok, para decir lo mismo Y aquí no vas a decir nada Pues parece que no No, no, no es así No es así No, no es así ¿Tú te ofrezco un mejor lugar para vender? El gran héroe 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 Narvani Tanto gracias El poder del señor El coroni portal Que resucitó De la muerte El tercer día Incluso que había muerto Narvani La estrella Que convirtió Nuestros deseos También pueden llamarme La estrella del amanecer Darvani Darvani El mayor de los coros El mayor de los coros El padre de todo Darvani es el más grande del mundo El más grande del mundo Nuestro salvador Levantemos las manos Al señor Darvani Él es nuestro salvador El mesías que en él Sacrificó Y resucitó Resucitó Darvani Y resucitó Él estaba muerto Y por nuestros pecados Nos salvó Hijo Te puso Mejor inventivete Fue un milagro El polo carral Para salvar a la primavera El momento protector de la tribu, tiene muchos años. Y ha escogido el campo para centrarse con el patriarca tribal, el más joven. Y creo que hace lo que acabó de decirlo. Pero tiene mucha propia terminación, y puede tomar algún tipo de patriarca. Ha escogido Tidormani, pero esto no puede ser otro. Ok, vamos a buscar esto. Creo que ya es tarde para hacerlo del papel. Ok, vamos a Snowhead. Snowhead es... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aquí no era! ¡Qué tonto! Hay que volar. Vamos a Snowhead. ¡Ah! 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 Vamos a usar de una vez esto! ¡Ah! 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 Bien, las 15, papá Oh, tu sabio, joven chico, soy el granada de la sabiduría, es por rezarme de mi roto y destruido cuerpo a la normalidad, como recimiento, voy a regalar este poder mágico ¡Toma! Bien 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 Sí, tengo el poder Ok, ahora Vamos a... La torre de reloj Ahora vamos a regresar el tiempo No, 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 no Sí Me mareé a pesar que el tiempo está regresando a la normalidad Vamos a meterle prisa Creo que en el último día ya no puedo cerrar el papel Vamos todos para acá Para poder cerrar Sí No está callado porque todo el mundo está callado Así que vamos empezando Sí, el tiempo es más rápido que el segundo día de hoy Bueno, eres un premio muy extravagante Hola, Oz ¿Qué onda? Ya casi acabamos Oh, chinga, tu madre Oh, chinga, tu madre Uh oh Uh oh Uh oh Ok, otro intento, otro intento, otro intento Venganme a volver a intentarlo Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**ka F**k Ah, f**k No ¿Cuál me falta? Ah, ya valió madre No, ya valió madre, está perro Pero bueno, ya vi, ya vi, ya vi Y creo que se me da si lo hago así Vamos, intento más No, fuck Ok Ok, llevamos de hace casi 3 horas 15 Yo creo que vamos a ir a dejar nuestro dinero acá Y lo vamos a intentar después en otra ocasión Igual creo que para el papel ya es tarde Entonces La próxima semana va a ser de puras misiones secundarias E ir avanzando en la historia Así que Podemos tomarnos el día de hoy por acabado Lo que sí es que primero Voy a dejar mi dinero Con el banquero Y estoy rimando porque soy rapero Y esto es rap Pero Yo al rap no le pongo pero Nunca me espero Depositar Perdón Perdón, déjame tomar otra vista Oh sí, Axel Tienes 54 propias de pasos ¿Cuánto vas a visitar? Así que Bien, así que Dime cuántas veces Por favor, ¿cuánto morrido? Dime cuánto Solo me ates Estoy dejando Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Cómo vamos a hablar de ti? 66 Quick ¿Qué pasó, Jenshiro? El quick sacando las rimas prohibidas Como veo que ya es tarde para esto Vamos a guardar Y vamos a dejar el stream Aquí ¿Qué tan rápido puedes grabar tu proceso? Apareceré tu Te amo ¿No? Primero Regresamos el tiempo Bye, quick Bye, Maxur Te cuidas Ya casi acabamos Ya nada más vamos a terminar con esto Amanecer Amanecer vamos a guardar primero ok ahora sí chicos quien me quiere yo te quiero y yo te quiero quién está con esto está el Dara que está Kira está Pocom y está Kalatras vamos a hacerle una write vamos a hacerle una dark chicos nos vemos mañanita con otro vídeo todavía no exactamente que voy a sacar pero yo creo que mañana sí va a haber otro vídeo nos vemos iniciar write vamos a ver la reacción del Dara muchas gracias por acompañarnos en 30 años no ya está cerrando Axel no Axel por qué haces esto vos te nos estabas despidiendo y llegaste con un write vamos a tener que seguir hasta las ¿qué hora es? son las 3 vamos a tener que seguir a las 5 un write Axel muchas gracias por ese write vamos a tener que seguir hasta las 5 de la mañana ah bueno se queda más rato bueno chicos en la mesa muchas gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos sigamos sigamos no 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 no